Más del mediodía, las pastillas para la depresión, esa pastilla la pesa planta, mira mi sonido, esa barba, pastillas, ¿qué? Las plantas no sufren de depresión y porque yo, no, basta ya de depresión, basta ya de depresión, que la vida es muy hermosa y eso va pa' ti, basta, 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 basta ya. Basta ya de depresión, que la vida es muy hermosa, dejemos emociones malas y engañosas, que consumen día a día nuestro sentir y nos quitan las ganas, las ganas de vivir. Basta ya de depresión que la vida es muy hermosa Basta ya, basta ya y di así Basta ya, basta ya, basta ya De depresión Mientras tu corazón bombea tu sangre sin cesar Late que late, come chocolate Olvídate de las penas y ponte a gozar, que la vida es buena No dejes de amar, no dejes de soñar, no dejes de cantar, no dejes de bailar Mientras el corazón bombea tu sangre sin cesar No dejes de amar, no dejes de soñar, no dejes de cantar, no dejes de bailar Basta ya de depresión que la vida es muy hermosa Basta ya de depresión que la vida es muy hermosa Basta ya de depresión que la vida es muy hermosa Basta ya, basta ya y di así Basta ya Basta ya Basta ya De depresión Aburrido, deprimido, escondido ¡Toma hueca! Mientras tu corazón bombea tu sangre sin cesar Late que late, come chocolate Olvídate de las penas y ponte a gozar que la vida es buena No dejes de amar, no dejes de soñar, no dejes de cantar, no dejes de bailar Mientras el corazón bombea tu sangre sin cesar No dejes de amar, no dejes de soñar, no dejes de cantar, no dejes de bailar Basta ya de depresión que la vida es muy hermosa Basta ya de depresión que la vida es muy hermosa Basta ya Basta ya Y di así Y di así Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya De depresión Mientras tu corazón bombea tu sangre sin cesar Late que late, come chocolate jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Gracias.